Hola amigo, te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto y oído damos testimonio. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Juan. Dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, ¿y tú el Maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto y oído damos testimonio, y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Es difícil explicar a una persona que no tiene fe en qué consiste esa transformación interior que se realiza en el creyente. El ejemplo más conocido es el de San Pablo. Él era un perseguidor del cristianismo y se convirtió en el apóstol más entusiasta y más ardiente de Jesús. Un gran número de santos pertenecen a este gremio. Personas que en determinado momento de su vida se encontraron con Jesucristo y vieron cómo cambiaba todo para bien. Nosotros lo llamamos conversión y es un hecho más frecuente de lo que puede parecer. Consiste en reavivar nuestro bautismo porque el nacimiento nuevo se realiza en el bautismo y ahí está, como una semilla esperando que la cultiven. Después, este nacimiento nuevo se nota por sus efectos. La persona que encuentra a Jesucristo y permanece con él, empieza a sentir una plenitud en su interior que se traduce en el amor a los demás. San Juan lo dice en su primera carta. Dice, el creyente ha pasado de la muerte a la vida y se nota en que ama, en sus obras, porque quien no ama sigue muerto. San Pablo da testimonio de que el corazón se llena de paz, de bondad, de alegría, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por mucho que te diga, no lo podrás comprender hasta que lo experimentes por ti mismo, pues como dice Jesús, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Por supuesto, luego vienen las tentaciones y las crisis, pero el Señor nos acompaña también en ellas y el Señor nos sostiene para seguir siempre con él. Te espero mañana en Dios Existe V.